Nuestro compromiso en la Curacao es continuar ofreciéndole servicios y productos de alta calidad a los mejores precios. Televisor 19 pulgadas, 119.95. Televisor Samsung de 43 pulgadas, 499.95. Cámara digital Nikon de 12 megapíxeles, 399.95. Abra crédito y llévese una camiseta Nike de la Copa gratis y un balón con su primera compra. Celebramos 30 años de servicio a la comunidad. La Curacao, un poco de su país.